Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Sociología. Estamos estudiando la segunda parte del curso. Esta segunda parte, recuerdan, está orientada a la Sociología Jurídica. Bien, ¿quién es el promotor, el precursor, el iniciador de esto que llamamos Sociología Jurídica? Rudolf von Schern, licenciado. Sí, Rudolf von Schering, él es el que promovió la formación de esta disciplina que ahora estudiamos nosotros, la Sociología Jurídica o Sociología del Derecho. Hemos hablado de la Sociología Jurídica o Sociología del Derecho. Hemos hablado de la Sociología del Derecho, de la Sociedad del Derecho. Hemos hablado sobre la Sociedad. Centramos nuestra atención en la Sociedad y decíamos que la Sociedad y el ser humano, ¿qué diferencia hay? ¿Quién es primero? ¿Será que uno es primero y otro es después? Y vimos los pensamientos de Aristóteles, vimos el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, que nos ayuda a más o menos ir identificando qué es lo que se piensa. Luego hablamos ya propiamente de la Sociedad, la entendimos como una organización y que como organización es la organización más compleja que existe. Si la organización más simple, más sencilla que hay es la familia, la más compleja que hay es la sociedad. Y vimos que en esa organización llamada sociedad, bueno, pues resulta que hay un conjunto de seres humanos interrelacionados entre sí y que esos seres humanos al final de cuentas, en esas relaciones, ocupa cada uno una posición. ¿Cómo se llama la posición que ocupamos cada uno de nosotros dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra organización social? ¿Estatus? Estatus. Y vimos que esos estatus forman un conjunto y el conjunto de estatus tiene un nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de ese conjunto de estatus? Estructura. Por el otro lado, señalábamos que cada quien al tener una posición le corresponde realizar ciertas actividades, le corresponde jugar cierto rol. Entonces hablamos del concepto de rol o de papel social, que tiene que ver con lo que nos corresponde hacer en nuestra posición. Y luego señalábamos que esas funciones en su conjunto son estudiadas por una corriente de pensamiento o que estudia las funciones. ¿Cómo se llama esa corriente que estudia las funciones? Funcionalismo. Funcionalismo. Estudia la estructura, las estructuras, perdón. Estructuralismo. Estructuralismo. Muy bien. Y luego hablábamos de que hay un conjunto, ¿verdad?, que va a ser el estructural funcionalismo, que prácticamente lo que hace es unir esas dos posiciones. Bien, eso es lo que veíamos en la clase anterior. ¿Se dan cuenta? Ahí la atención se centró en lo que es la sociedad. Hoy nos vamos a preocupar del otro componente, del derecho. Ese que es el que más sabemos, ¿verdad? Entonces hoy hablaremos del derecho. Voy a apoyarme en una presentación que les comparto ahora. No hay que irse al principio. Bueno, vamos a ver. Hoy hablamos del derecho, es decir, de ese ordenamiento jurídico. Y al hablar de ese ordenamiento jurídico, de ese ordenamiento normativo, ¿por qué realmente más que jurídico es normativo? ¿Y por qué? Porque resulta que jurídico solamente encierra a las normas jurídicas. Y las normas jurídicas, nosotros sabemos que tienen ciertas características que las diferencian de las normas morales, de las normas religiosas o de los convencionalismos o usos sociales, ¿verdad? Por ahora nosotros no hablaremos solamente de normas jurídicas, sino hablaremos de normas en general. Y en ese concepto general caben entonces las jurídicas, las religiosas, las morales, los usos o las costumbres sociales. Bueno, hablemos de las normas y hablemos de la libertad. Y en ese sentido aquí tenemos dos panoramos. Hay dos fotografías. Una nos muestra a esas aves volando tranquilamente, sin nada que las detenga al final de cuentas, ¿verdad? Y por el otro lado aquí estamos nosotros, los seres humanos, muchas veces juntos unos a otros. Y resulta que, por ejemplo, si quisiéramos analizar qué es lo que pasa comparando las aves con nosotros los seres humanos, imaginémonos que nosotros queremos viajar hacia el norte. Si nosotros queremos viajar hacia el norte, resulta que para poder movilizarnos, imaginémonos que igual que las aves que no utilizan aparatos o medios de transporte, ¿verdad? Igual podríamos pensar en nosotros, que podríamos trasladarnos sin necesidad de usar los medios de transporte. Porque pensemos que vamos a avanzar, vamos a caminar desde acá hacia el norte. Vamos a ir subiendo, vamos a ir recorriendo toda esa ruta que nos lleva hacia la parte norte de América. Bueno, resulta que las aves también podrían estar volando hacia esa parte del mundo. Pero resulta que cuando nosotros vayamos por ahí por Tecunumán, por ahí por el Carmen, resulta que va a haber un punto, ¿verdad? En donde no nos van a dejar pasar tranquilamente. Vamos a tener que mostrar un pasaporte, vamos a tener que demostrar que tenemos autorización para poder cruzar esa frontera, si lo vamos a hacer dentro del marco regulatorio, ¿verdad? Entonces, si vamos a cruzar la frontera, tenemos que llevar pasaporte, tenemos que llevar una visa o por lo menos un permiso que nos permita cruzar. Si nosotros no contamos con pasaporte, si nosotros no tenemos visa o permiso para poder cruzar, no nos van a permitir pasar. Mientras que las aves van a pasar por ahí tranquilamente, solo viendo para abajo, ¿verdad? Y nadie las va a detener. Y vamos a seguir avanzando. Imaginémonos que si logramos el permiso, logramos que nos dejen pasar, pues vamos a seguir avanzando desde la parte sur hasta la parte norte de México. Pero cuando lleguemos a la parte norte de México, otra vez, ¿verdad? Nos van a detener, no nos van a dejar avanzar, nos van a exigir que tengamos los documentos correspondientes para poder trasladarnos, para poder cruzar esa frontera. Mientras que las aves, nadie las va a detener y van a pasar tranquilamente por todo el territorio de los Estados Unidos si fuera necesario y nadie las detiene. Entonces, en ese contexto, ¿quiénes son más libres? ¿Son más libres las aves o son más libres los seres humanos? ¿Qué creen ustedes? Las aves. Las aves parecieran ser más libres que nosotros, ¿verdad? Pero, ¿será posible que las aves gocen de libertad y nosotros no? Y en ese contexto, una pregunta clave es, ¿pero qué estamos entendiendo por libertad? ¿Y qué creemos que es la libertad? ¿Cómo podríamos definir la libertad? El libre ejercicio de nuestras acciones. Sí, ¿verdad? La libertad es el libre ejercicio, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué es la libertad? La libertad se manifiesta en muchos aspectos, ¿verdad? Uno es, por ejemplo, como dice por ahí alguien, la libertad de expresión, la libertad de hacer. Pero, ¿qué es la libertad? ¿Somos libres nosotros? En cierta medida, sí, licenciado, porque podemos elegir. Hasta cierto punto. Todavía no obstruyamos la libertad de otra persona. O no, no sé si me explico. Gracias, Yajaira. ¿Sí, Randy? Aquí justamente me gusta a mí la postura filosófica de este autor Sartre, en el que él comenta que la libertad como tal no existe. Él dice, el hombre está condenado a ser libre, porque una vez que está en el mundo, es responsable de todo lo que hace. Desde esa perspectiva, no se comprende libertad en el humano. Ya, o sea, que no habría libertad para nosotros, solo para las aves que andan volando tranquilamente. O, por ejemplo, los peces, ¿verdad? Andan tranquilamente ahí por el agua, flotando, sumergiéndose, y nadie los detiene, nadie los limita. En cambio, nosotros no. Entre nosotros mismos nos limitamos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, son ciudadanos mexicanos los que están allá, evitando que nosotros crucemos la frontera. Y ellos son seres humanos como nosotros. Allá arriba, en Estados Unidos también, hay seres humanos. Seres humanos que son de nacionalidad norteamericana, que están limitando el acceso de nosotros que vamos desde el sur. Entonces, la verdad es que parece cuestionable si hay libertad o no. Pero veamos algunos elementos más que tenemos acá en la presentación. ¿A qué obedece cada uno de estos seres vivos? Pues las aves también tienen normas, ¿ya? Las aves también tienen normas. Pero no son normas creadas por ellas mismas o normas creadas por los seres humanos. Son normas que la naturaleza encierra. Son leyes naturales. Porque la verdad es que cuando las aves se mueven de un lugar a otro, normalmente lo hacen en respuesta a los cambios que se dan en el clima. Es decir, hay un cambio en el clima, en la estación, hay un cambio en la estación, y el cambio de estación hace que las aves migren. Entonces, no es que las aves decidan volar de un punto a otro. Es que las condiciones naturales las obligan a ellas a tener que trasladarse. Es como las mariposas, ¿verdad? Igual, hay mariposas que vuelan de sur a norte y luego vuelan de norte a sur. ¿Y qué las hace volar? Lo que las hace volar son las condiciones naturales. Entonces, ahí hay condiciones naturales. Condiciones naturales que normalmente nosotros las descubrimos y las convertimos en leyes. Son leyes naturales. Hay una ley natural que hace que las aves vuelen para poder sobrevivir. Van a migrar de un punto a otro. Por ejemplo, si estas aves necesitan de que haya cierta temperatura, de que haya cierto calor en el lugar en donde están, pues cuando el lugar en donde están empieza a enfriarse, se van a trasladar a un lugar que en ese momento tenga un clima cálido. Ese movimiento no lo hacen porque ellas quieran. Lo hacen porque están atendiendo a leyes naturales. Hay leyes naturales que rigen a las aves. Las aves se mueven para sobrevivir. Y para sobrevivir tienen que respetar las leyes naturales. Las leyes naturales son las que establecen que tiene que pasar. Eso no quiere decir que hay ellos tienen leyes naturales y nosotros los seres humanos. No, claro que nosotros también. Por ejemplo, hay una ley natural que dice que todas nuestras células tienen que recibir oxígeno para mantenerse vivas. Y ahí estamos nosotros captando el oxígeno y distribuyéndolo a través de nuestros sistemas a cada una de las células que componen nuestro cuerpo. No es aquello que yo diga, ah, no, hoy no voy a tomar nada de oxígeno porque estoy cansado de esto y este día lo pasaré descansando del oxígeno. Mañana lo recuperaré. No se puede, ¿verdad? Nosotros necesitamos del oxígeno. Hay una ley natural que hace que tengamos que recibir ese oxígeno para distribuirlo en nuestro cuerpo y mantener la vida. Es decir, hay leyes naturales que nosotros tenemos que observar y nosotros incluye a las aves y a los seres humanos y tenemos que observarlas para lograr sobrevivir. Las leyes naturales nos rigen, nos rigen a todos los seres vivos, a todos los seres que formamos parte de esta naturaleza. Claro, las aves es donde más lo notamos que en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros pareciera que en la medida que vamos evolucionando, poco a poco andamos buscando romper con esas leyes naturales. Pero por ese intento de romper con las leyes naturales, después vienen las catástrofes, ¿verdad? Lo cierto es que hay leyes naturales que las aves tienen que obedecerlas. Prácticamente son leyes que están impuestas para las aves y para todos los seres vivos. Son leyes que ellas no pueden meditar, que ellas no pueden tomar una decisión sobre si la cumplen o no. Es prácticamente imperativo que se observe la ley natural. Porque si no se observara la ley natural, esas aves mueren. Los seres vivos que no observan las leyes naturales se mueren. Entonces, las leyes naturales condicionan lo que está ocurriendo con estas aves y lo que está ocurriendo con todos los demás seres vivos, excluyendo al ser humano. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Ya decíamos, nosotros los seres humanos también estamos sometidos a leyes, a leyes naturales. Esas leyes naturales son las que nos mantienen vivos. Esas leyes naturales son las que nos orientan a que cada uno por sus propios medios no puede vivir. Tiene que andar junto a los demás. Igual que las cebras, por ejemplo, o igual que estas aves, o igual que los peces. Entonces, en general, esos animalitos andan en manadas, andan en grupos, andan en bandadas. ¿Por qué? Porque es la manera de garantizar la vida. De igual manera lo hacemos nosotros. Nosotros no vivimos aislados, vivimos integrados a nuestros semejantes porque es la manera de asegurar que vamos a vivir, que no vamos a perder la vida. Pero, además de esas leyes naturales, resulta que nosotros hemos ido creando pautas o normas de conducta. Nosotros vamos creando normas o pautas de conducta. Y, por ejemplo, ahí está volviendo al tema migratorio, ¿verdad? Nosotros hemos ido creando pautas o normas de conducta. Algunas hasta llegan a ser de carácter jurídico, como lo que ocurre en migración, ¿verdad? En donde hay normas que nos dicen que no podemos pasar ese territorio si no contamos con cierta documentación para un viaje. Entonces, nosotros los seres humanos vamos creando pautas, vamos creando normas de conducta. Y esas normas de conducta, de alguna manera, las observamos nosotros y se las trasladamos a las generaciones que vienen. Es una norma de conducta saludar. Por ejemplo, es normal que cuando abrimos la sesión, ¿verdad? Hay muchos que escriben por ahí, buenas noches, buenas tardes. O que cuando se retiran, ¿verdad? Porque ha concluido la clase, también se empiezan a despedir. Y eso es normal. ¿Y por qué? Porque es normal. ¿Por qué es normal? Porque hay una norma, porque hay una pauta de conducta ahí. Entonces, todos los seres humanos hemos ido creando pautas de conducta. Los demás seres vivos, como estas aves, los peces y cualquier otro animalito inferior, pues resulta que ellos no tienen pautas de conducta. Nosotros sí. Y en ese contexto, entonces, podríamos llegar a conclusiones como la que dábamos al principio, en donde pareciera que gustan de más libertad de estas aves, porque ya sí pueden cruzar tranquilamente la frontera, y no nosotros, que hemos creado pautas de conducta, que prácticamente nos hemos impuesto ahí un límite que no nos permite pasar la frontera. Entonces, en ese contexto, vamos concluyendo que esas aves son libres comparadas con nosotros. Que esas aves gozan de libertad, en tanto nosotros no. Si bien es cierto, nosotros decimos, existe el derecho a migrar, ¿verdad? Y el derecho a migrar quiere decir que te puedes mover tranquilamente de un lado a otro. Sí, existe el derecho a migrar, pero también se dice que ese derecho hay que ejercerlo siempre dentro de un ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico dice, te puedes mover libremente, pero si vas a cruzar de país tienes que cumplir con los requisitos que se establezcan por las leyes. ¿Qué tenemos ahí? Hay pautas, hay normas de conducta que nos van limitando. Y entonces, vuelvo a decir, pareciera que esas aves son libres porque van a cruzar la frontera sin ningún problema, mientras que nosotros estamos sometidos a las leyes naturales, igual que las aves, pero hemos creado un conjunto de normas que nos van a impedir poder cruzar la frontera. Las aves son libres, nosotros no. Esa podría ser una primera conclusión. Sin embargo, aquí hay algo más que considerar. Veamos qué es lo que hay que considerar adicionalmente. Aquí estamos nosotros. Y nosotros somos los que decidimos si creamos la pauta o no creamos la pauta. ¿Ya? Nosotros como seres humanos somos los que hemos decidido crear la pauta. Pero cuando decidimos crearla, teníamos la opción de no crearla. Eso quiere decir que realmente no podemos considerar que las aves son más libres que nosotros. Porque al final de cuentas, nosotros ejercimos libertad cuando tomamos la decisión de crear las pautas. Entonces, tener esas pautas de conducta, tener esas normas, es el reflejo del ejercicio de la libertad. Las aves no pudieron crearlas. Las aves no tienen libertad para crear pautas. No tienen libertad para crear normas. Las aves atienden inevitablemente las leyes naturales. Y solo las leyes naturales. Nosotros también. Pero además de eso, nosotros tenemos un ejercicio de albedrío, de libertad, de voluntad, que nos permite crear normas. Entonces, la creación de normas es una evidencia de libertad. Ahora, la norma existe. Ahí hay una norma que dice que para cruzar al norte del país hay que llevar pasaporte y tener visa mexicana o tener autorización de México para poder cruzar la frontera. Ahí hay una norma. Pero también nosotros ejercemos libertad cuando vinimos y decimos, hay no, tanto punto ciego que hay, ¿verdad? Ahí no me van a pedir pasaporte, ahí no van a revisar si tengo visa, ahí no van a ver si cuento con un permiso. No, en esos puntos ciegos vamos a cruzar y nos vamos a ir en dirección al norte sin que la autoridad mexicana se dé cuenta. Al menos esa es la esperanza de muchos, ¿verdad? Que nos muestra eso, que nosotros tenemos también ejercicio de libertad cuando decidimos si nos comportamos conforme a la norma o no nos comportamos conforme a ella. Bueno, todas esas caravanas de migrantes que nosotros vemos son muestra del ejercicio de la libertad. Ellos han decidido moverse y ellos saben que hay normas que limitan el traslado por ciertos territorios, el cruce de las fronteras. Pero ellos no van a cruzar por los puntos regulares, van a buscar puntos ciegos en donde las autoridades no tengan control. Eso que muestra ejercicio de libertad también. Bien, nosotros los seres humanos somos libres para crear normas, pero también somos libres para observarlas. En ese sentido, entonces, hay más libertad en nosotros que en los demás seres vivos. Nosotros tenemos más libertad que las aves, porque nosotros en el ejercicio de nuestra libertad hemos podido crear normas, algo que aquellas no pueden hacer. Hemos podido tomar decisiones sobre si nos comportamos conforme a las normas o no. La libertad existe para nosotros en ese sentido. Somos más libres que las aves, a pesar de que las aves pueden cruzar tranquilamente la frontera sin que nadie las detenga. A pesar de eso, nosotros somos más libres que ellas, porque nosotros en el ejercicio de la libertad decidimos ponernos las normas. Y porque nosotros en el ejercicio de la libertad somos los que decidimos si las cumplimos o no las cumplimos. La libertad se evidencia entonces aún cuando existen las normas. No podemos ver las normas como una muestra de la falta de libertad. Debemos entender las normas como la evidencia de la existencia de la libertad. No podemos decir, ay, no somos libres porque tenemos normas. Eso sería falso. No podemos afirmar, no somos libres por las normas. No, somos libres porque hemos podido crear las normas. Somos libres y por eso decidimos si nos comportamos conforme a las normas o no. Claro, como todos somos libres para crearlas o no crearlas, como todos somos libres para comportarnos conforme a las normas o no, entonces es necesario hablar de la coercibilidad. Porque la coercibilidad también nosotros mismos como seres humanos la hemos creado. La naturaleza no nos dio coercibilidad. No impuso coercibilidad en las normas que nosotros hemos creado. Somos nosotros los que creamos la coercibilidad. Entonces nosotros vinimos y creamos la coercibilidad. ¿Y para qué? Porque como sabemos que todos somos libres para decidir si nos comportamos conforme a la norma o no, entonces es necesario que haya una coercibilidad, que haya una manera de obligarnos al final de cuentas a que nos comportemos conforme a la norma. Ahí sí estamos hablando de que la coercibilidad va a limitar nuestra libertad, pero la va a limitar en el sentido de que nos va a obligar a tener que pensarlo dos veces. Entonces por los costos que implica yo soy libre para poder cruzar la frontera tranquilamente por los puntos ciegos, pero yo sé que si lo hago puedo sufrir alguna sanción. Entonces ahí está, esa coercibilidad se manifiesta en esas sanciones. Y en ese sentido entonces pareciera que tenemos que esas normas, cuando encierran esa coercibilidad, esas normas con esa coercibilidad, esas normas con esas sanciones, están cumpliendo dos funciones. Hay una función preventiva y una función correctiva o punitiva. ¿En qué consiste la función preventiva? La mayoría de nosotros nos comportamos conforme a las normas. La mayoría de nosotros, todos los, la mayoría de los seres humanos nos comportamos conforme a las normas. Una muestra de ello, imaginémonos el caso de la norma relacionada con el homicidio. Bueno, sabemos que comete homicidio quien diera muerte a otra persona, dice el código penal, ¿verdad? Y sabemos que al homicida se le sanciona con prisión. Bueno, pues ahí hay una norma. Esa norma nosotros decidimos si la cumplimos o no la cumplimos. No nos están obligando a cumplirla. Nosotros somos libres de decidir si la cumplimos o no. No, lo único es que, como somos libres, hay que buscar la manera de que la persona en el ejercicio de la libertad tome la decisión de comportarse conforme a la norma. ¿Cómo puedo hacer que esas personas en el ejercicio de la libertad tomen la decisión de comportarse conforme a la norma? En general, todos nosotros nos orientamos por beneficios. Todos andamos buscando obtener beneficios. Pero si cuando yo tomo una decisión corro el riesgo de que ese beneficio no se dé, sino que en su lugar reciba un castigo, entonces voy a pensarlo, voy a detenerme, voy a valorar si vale la pena o no infringir la norma. Y en ese sentido, entonces, ¿qué está haciendo la norma? La norma lo que hace es una función preventiva. Una función preventiva. La coercibilidad de la norma cumple una función preventiva. ¿Por qué? Porque lo que busca es evitar que nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, decidamos violentar la norma. Entonces, cuando nos dice, comete homicidio quien diera muerte a otra persona, el homicida será sancionado con prisión, entonces nosotros no queremos estar limitados en nuestra libertad de locomoción. Nosotros no queremos estar en prisión. Entonces, como no queremos estar en prisión, nos abstenemos de cometer homicidio. ¿Qué ocurre ahí? Ahí la norma está cumpliendo una función preventiva. Y la función preventiva es la más importante. Porque en Guatemala, ¿cuántos homicidios se darían, por ejemplo, hoy? Sí, nosotros somos alrededor de 16 millones de guatemaltecos. Pero si nosotros vemos cuántos homicidios se cometieron hoy, no fueron 16 millones, ¿verdad? Si hubieran sido 16 millones, ya no habría ninguno. Tampoco fueron 8 millones. Fueron bastante poco. Ni siquiera llegan a ser 100 homicidios en todo el país. ¿Qué nos muestra eso? Pero imagínense que hubiesen sido a lo sumo 25 homicidios, que ya es un número grande realmente. Si hubieran habido 25 homicidios en el país, quiere decir que habría que comparar esos 25 homicidios con aquellos 16 millones de guatemaltecos que vemos que no cometimos homicidio hoy. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que la mayoría nos comportamos conforme a las normas. Entonces, la mayoría hacemos lo que la norma dice. Y lo hacemos en el ejercicio de nuestra libertad. Y lo hacemos en el ejercicio de nuestra libertad porque la norma está cumpliendo ahí su función preventiva. Ahora, hay personas que en el ejercicio de esa libertad no van a valorar las consecuencias de sus actos y van a estar dispuestos a exponerse, a arriesgarse a las consecuencias. Esas personas, entonces, ahí la norma va a cumplir una función correctiva o punitiva. Las personas que en el ejercicio de su libertad deciden violentar la norma, pues entonces obligan a que la norma cumpla, a que la coercibilidad cumpla la función correctiva o punitiva. La función correctiva o punitiva que va a implicar la imposición de una pena, la imposición de una sanción, ¿verdad?, para esa persona y la imposición de esa sanción, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es corregirlo. Lo que busca es corregirlo. ¿Por qué? Porque es algo así como que no andamos buscando que a todos los delincuentes los vamos a mantener encerrados en un lugar y que ahí se queden hasta el fin de sus días. No estamos viendo a los delincuentes como a aquellas personas que en su momento padecieron lepra en la época de la esclavitud, allá en Roma, por ejemplo. Allá en Roma, en los años en que anda Jesús, por ejemplo, había mucha lepra. ¿Y qué hacían con los leprosos? Los dejaban en un lugar encerrados, ¿verdad? Y ahí se quedaban hasta que morían, porque si estas personas circulaban libremente entre los que se encontraban sanos, podían propagar la enfermedad. Entonces, aislaron a los leprosos. Los colocaron en valles, en lugares aislados, separados de los demás. Bueno, pues, no es eso lo que se busca con aquellos que infringen las normas. No se trata de separarlos de la sociedad y dejarlos ahí hasta que pierdan la vida. No. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es corregirlos. ¿Para qué? Para que se reintegre, para que se reinserten a la sociedad. Por eso la función es correctiva, no es eliminarlos, no es separarlos. Es correctiva, es reintegrarlos nuevamente a la sociedad. La función es punitiva, es castigarlos. Se les va a castigar, pero no entender el castigo como la separación de la sociedad. La libertad simplemente es con el fin de corregir, con el fin de lograr su reinserción social. Entonces, las normas acá y la libertad están relacionados. En donde no porque haya normas, insisto, no porque haya normas, debemos de creer que no hay libertad. Al contrario, la existencia de las normas son la evidencia de que hay libertad. Porque nosotros somos los que las hemos creado y porque nosotros somos los que vamos a decidir si las cumplimos o no. Y esas normas que nosotros hemos creado, que nos permiten ejercer nuestra libertad, se acompañan de la ecoercibilidad. En donde esa ecoercibilidad, que se refleja muchas veces en sanciones, cumple dos funciones. Una función es preventiva y es evitar que nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, tomemos la decisión de cometer la infracción. Entonces, es una función preventiva y es la función más importante de las normas. Y la otra función es correctiva o punitiva. Esta no es la más importante. Esta es la segunda función. Es secundaria. Y esta función se va a aplicar únicamente cuando la persona en el ejercicio de su libertad tomó la decisión de infringir la norma. Si tomó esa decisión, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que corregirlo. Hay que castigarlo o corregirlo. Entonces, la función es correctiva o punitiva. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, habiendo hablado de la norma y de la coercibilidad, ahora vamos a seguir hablando siempre del tema de derecho. Y en ese contexto, vamos a apoyarnos ahora en otra presentación. Ahora hablamos más propiamente del derecho. Aquí vamos a hablar de la vida del derecho y en este tema de la vida del derecho vamos a ver varios subtemas. El primero es, vamos a hablar de la aceptación del derecho. Ahora sí, ya nos vamos a referir propiamente a las normas jurídicas. En el apartado anterior estuvimos hablando de las normas en general. ¿Se recuerdan? Hablábamos de las normas en general, de las pautas de conducta. Y esas normas, decíamos, podían ser allá, podían ser normas sociales en general. Podían ser normas religiosas, morales, usos sociales, no importaba. Ahora no. Ahora vamos a hablar ya propiamente de las normas jurídicas. Es la vida del derecho y aquí estudiaremos la aceptación del derecho. ¿Qué ocurre con la aceptación? La aceptación es algo que ocurre en cada uno de nosotros. ¿Usted acepta una invitación para esta reunión? La aceptación es una expresión de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decide si acepta o no la invitación para la reunión. Por ejemplo, imagínense, se les está invitando a un almuerzo el fin de semana porque va a iniciar la campaña política con el ánimo de elegir a X persona para que pueda ocupar el cargo Y. Pues entonces nos están invitando, ¿verdad? Y esa invitación, pues la invitación llega y nosotros tomamos la decisión si la aceptamos o no la aceptamos, si vamos o no vamos. O como ocurre en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales de tanto andar dando vueltas de un lado a otro, normalmente nos llegan invitaciones. Nos llegan invitaciones de algunas personas que conocemos y de otras personas que saber quiénes son. Muchas de ellas, amigos de los amigos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y otros, personas que andan vinculándose ahí con cualquiera para ver qué pueden conseguir de él, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, invitaciones nos llegan por todos lados. Pero cada uno decide a quién acepta como amigo o a quién no acepta. Es decir, nosotros decidimos a quiénes aceptamos o a quiénes rechazamos. Ahí en el Facebook, por ejemplo, nos llegan bastantes invitaciones. En las invitaciones, nosotros decidimos si aceptamos o no aceptamos. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceptación no es algo que ocurre en la sociedad. No es de que todos en la sociedad estén diciendo, ah, usted tiene que aceptar a este como amigo, ¿verdad? Entonces, sí, lo acepto. Depende de qué digan todos, ¿verdad? Si todos dicen que sí, lo acepto. Si no, no. No, eso es una cuestión individual. Cada ser humano decide que acepta o que no acepta. Es acá, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en donde está la decisión de tomar la aceptación o no. La aceptación es una cuestión del individuo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aceptar acá? Aquí no es que vayamos a aceptar la invitación para un almuerzo, o la invitación para formar un grupo, o la invitación para ser amigo de alguien. No, aquí lo que vamos a hacer es tomar una decisión sobre si aceptamos o no el derecho, si aceptamos o no una norma jurídica. Ahora, ¿qué es lo que va a incidir para que nosotros aceptemos esas normas jurídicas? Y ahí están todas las que vamos a estudiar nosotros durante la formación de nuestra carrera, ¿verdad? Bueno, pues, nosotros tenemos que tomar una decisión si aceptamos o no aceptamos esas normas. Ahora, si la aceptación es una cuestión que depende de nosotros, hay que entender que la decisión que vamos a tomar, la tomamos con base a todo lo que hemos vivido. Cuando, por ejemplo, por ahí aparece una norma, una norma, una norma nueva. ¿Cuál sería una norma nueva? La norma de los delitos cibernéticos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un conjunto de normas relacionadas con la protección de las personas para evitar que sufran o sean víctimas de delitos cibernéticos. Bueno, pues, ahí hay un tema, hay un conjunto de normas y nosotros vamos a ver si las aceptamos o no las aceptamos. Ahora, ¿qué va a implicar, qué va a incidir en que nosotros aceptemos o no aceptemos las normas? Entonces, ¿la aceptación es algo que va a ocurrir? Porque, por ejemplo, ¿se recuerdan hace dos años con las normas o las disposiciones que emitió el presidente con relación a la pandemia? Pues, la mayoría aceptamos las normas. Hubo una norma relacionada en limitar nuestro derecho de locomoción, ¿verdad? Una norma que decía, a partir de esta hora nadie puede andar en la calle salvo ciertas excepciones. Y por ahí nos compartieron videos en donde andaban las rodollopatrullas corriendo a personas o personas que salían corriendo en busca de su casa porque la hora del cierre había llegado, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué hace que aceptemos las normas? ¿Por qué aceptamos esas normas nosotros? Las normas en general nosotros las aceptamos y prácticamente nadie nos pregunta si las aceptamos, pero las aceptamos porque al final de cuentas vivimos en una sociedad. Y en esa sociedad nosotros poco a poco nos han ido dando a conocer las normas. Es algo así como se recuerdan que don Ricardo Arjona cantaba una canción relacionada con el bautizo y él decía que a él no le gustó el bautizo en la iglesia católica porque el bautizo ahí es de pequeñito, ¿verdad? Lo llevan a bautizar y ni siquiera le preguntan al bebito. Obviamente, ¿cómo le voy a preguntar a mi bebito? ¿Quieres o no quieres ser bautizado? No se puede, ¿verdad? Entonces cada papá lleva a su bebito, lo va a bautizar, lo acompañan los que van a ser los padrinos y al niño no le preguntan. ¿Aceptas ser bautizado? ¿Aceptas formar parte de la iglesia católica? No, ¿verdad? Entonces decía don Ricardo Arjona que por eso no le gustaba el bautizo. Bueno, pues la verdad es que de bebitos a ninguno de nosotros nos preguntaron nada sobre aceptación. Solo poco a poco nos fueron dando las normas. Fuimos recibiendo las normas. Y no es de que, mira hijito, ¿tú crees que está bien que saludes a tus mayores o no? Mira hijito, ¿tú crees que está bien que respetes los juguetes de tu compañerito o no? No, ¿aceptas tú respetar la propiedad de tu compañerito, sí o no? No, solo nos iban diciendo, mi hijo respeta, mi hijo comparta, mi hijo salude, mi hijo diga muchas gracias, buen provecho. Pero ya las normas nos las fueron enseñando desde pequeñitos. Y desde pequeñitos, poco a poco, cada día, cada día que pasaba, fuimos conociendo de más normas. Al principio incluso nos castigaban, ¿verdad? Al principio era normal, de pequeñitos, sobre todo entre los primeros ocho años, es normal que los padres castiguen a los niños. Pero, ¿cuál es la tarea del padre? La tarea del padre no es estar castigando y castigando y castigando. Porque imagínense, si ahorita papá o mamá todavía los castigara a ustedes, pues estaríamos mal. Estaríamos mal porque quiere decir que ustedes hacen las cosas porque papá o mamá los castiga. ¿Y qué va a pasar cuando papá o mamá no esté? Como ya no hay quien castigue, entonces van a hacer cualquier cosa a ustedes. No, ¿qué es lo que se busca por parte de los padres? Lo que los padres andan buscando es al principio castigar, pero poco a poco ir creando en la conciencia del niño el qué, el cómo debe comportarse. Ahora, por ejemplo, ustedes, imagínense, una cosa muy chistosa tal vez, pero de niños salíamos sin ropa a la calle y ¿qué? Nada, no nos preocupaba, pero nuestros papás nos empezaron a enseñar el pudor. Nos empezaron a decir, no, no puedes salir sin ropa a la calle, mira que tienes que vestirte, ponte tu camisita, ponte tu pantalón. Y así nos fueron formando. A esta altura de la vida no estamos dispuestos a salir sin ropa, ¿verdad? Porque sería muy preocupante, muy molesto, muy vergonzoso para nosotros. ¿Por qué? Porque nos han ido formando. Es decir, nosotros vamos aprendiendo las normas y las vamos aprendiendo desde que nacemos, en la medida que vamos pasando por cada una de las etapas de la vida. Y las vamos conociendo y eso hace que las vayamos aceptando. En este momento no es que cuando cumplimos los 18 años nos sacaron la constitución política de la república y nos dijeron, bueno, pues empecemos. Artículo 1, artículo 2 me va diciendo cuáles aceptan y cuáles no. No, no, simplemente nuestros padres nos fueron formando allá en la familia, en la comunidad y todas las normas que existen en la familia, que existen en la comunidad, nosotros las fuimos aprendiendo. Y no porque estuviéramos estudiando derecho, las fuimos aprendiendo porque eran nuestro modelo de conducta, nuestro modelo de vida, nuestra orientación sobre cómo nos tenemos que comportar con nuestros semejantes. Las normas nosotros las vamos aprendiendo y las vamos aceptando, las vamos aceptando porque forman parte del mundo en el que vamos naciendo y creciendo. Entonces, la aceptación es común en el derecho. Claro, no siempre, ¿verdad? No todas las normas aceptamos todos, pero lo general, lo más común es la aceptación. Por ahí, por ejemplo, se recuerdan que hay sociedades en donde cuando hay temas relacionados con el aborto, por ejemplo, hay normas relacionadas con el aborto, en donde hay una norma que dice que la mujer puede tomar decisión sobre abortar en cualquier momento de la gestación. Si se emite una norma, sí, pues van a haber muchas personas que la van a rechazar. Habrán otras que las van a aceptar. O, por ejemplo, lo que ocurre con el matrimonio. En el Código Civil de Guatemala se dice que el matrimonio es la unión mediante la cual un hombre y una mujer, ¿ya? Es la unión de un hombre y una mujer, eso dice el Código Civil. Pero imagínense que por ahí, y eso ya ha ocurrido en otros países, ha ocurrido en México, ha ocurrido en Costa Rica, pues resulta que existe la posibilidad de que el matrimonio se entienda como la unión de dos personas, para no diferenciar hombre y mujer. Entonces, en ese contexto, normas de ese tipo, muchas veces cuando se promueve, hay personas que se oponen, hay personas que las promueven, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, si bien la aceptación es lo general, siempre van a haber excepciones, siempre van a haber casos en donde no se da la aceptación. Sin embargo, insisto, la mayoría de las normas que existen en Guatemala son aceptadas por los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque nacimos con ellas, crecimos con ellas, nos formaron con ellas. Entonces, la aceptación es lo que más se observa. Hay rechazo, como en los ejemplos que daba, pero no es lo común. Lo que más existe es la aceptación del derecho. Ahora, esta situación de que nosotros hemos ido aprendiendo las normas desde que éramos pequeñitos, desde que éramos bebés, hasta llegar ahora, nosotros hemos ido aprendiendo las normas en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, eso hace que entonces se asuma que nosotros conocemos las normas. Se asume que nosotros conocemos las normas y por eso es que existe este principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. En Guatemala nadie puede alegar ignorancia de la ley y eso es válido no solamente para Guatemala, sino casi que para cualquier sociedad, ¿verdad? Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Yo no puedo decir que iba conduciendo, me detiene la policía y me dice su licencia. Hay que tener licencia para conducir vehículo aquí, pues. Disculpe, yo no sabía, así que ya no voy a manejar. Disculpe, ya no va a pasar esto. Yo no manejo más porque sé que no tengo licencia. No, aquí no se vale eso. No puedo decir, ay, ¿y qué? Yo no podía recibir ese regalo siendo funcionario público. Pues es que yo vi que él estaba muy agradecido conmigo, como le había concedido una licencia, ¿verdad? Entonces él estaba muy contento y en agradecimiento me trajo ese regalo. Yo no sabía que no podía recibirlo. Hasta ahora que usted me dice que era prohibido recibir regalos. No, no se puede, ¿ya? No se puede. No se puede decir que uno no sabía. No se puede alegar ignorancia. Ese es un principio que hay. Ahora, ¿por qué existe ese principio? Porque se supone que nosotros nos hemos formado en este ordenamiento jurídico desde pequeñitos. Si nos hemos formado desde pequeñitos durante todo nuestro desarrollo de vida, poco a poco, día a día, hemos ido conociendo esas normas. Y debemos respetarlas. ¿Por qué? Porque las hemos aceptado. Entonces, como nos comportamos conforme a las normas, no podemos venir y decir que no las conocemos, porque nos hemos formado en ellas. Nadie puede alegar ignorancia. Y eso es válido para las normas religiosas, las morales, las culturales en general, para todas las normas que ha creado la humanidad. Entonces, por eso existe ese principio. Ahora, sabemos que las personas a veces no se comportan conforme a las normas, ¿verdad? Y como no se comportan conforme a las normas, ¿qué es lo que hay que usar? Hemos dicho, la coercibilidad, ¿verdad? Entonces, eso nos permite hablar de que hay dos maneras de ejercer coerción. Hay dos maneras de coaccionar a las personas. A veces nos coacciona el mismo grupo. Hay ocasiones en donde el mismo grupo es el que hace que nosotros nos comportemos de una o de otra manera. Por ejemplo, muchas veces, ¿verdad? El consumo de licor. El consumo de licor. Hay una fiesta, estamos con los amigos, todos los amigos bebiendo, y nosotros no, ¿verdad? Entonces, como nosotros no, ¿qué empieza a darse ahí? Una coacción, una coerción. El grupo poco a poco va orientándonos a cómo nos tenemos que comportar. Que no quiere decir que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque el que no se sienta cómodo, lo que debiera decir es, no, señores, yo no voy a consumir. Y si aquellos insisten, pues, debiera pararse y levantarse, irse a otro lugar, ¿verdad? Aunque muchos caen en la tentación. Pero la verdad es que hay ocasiones en donde es el grupo el que va a ejercer la coacción. Entonces, quiere decir que no se necesita de una autoridad para que haya coacción. No se necesita de una autoridad para que una persona se comporte de una manera determinada. La coacción puede ser ejercida por personas que están al mismo nivel. Por ejemplo, lo que ocurre en los grupos de trabajo, ¿verdad? Si alguien sabe que no ha colaborado en el trabajo, pues, se va a sentir incómodo en ese grupo y probablemente manifieste su disposición a hacer más en el futuro. Porque, ¿qué pasa si una persona no quiere colaborar? ¿Qué pasa si una persona no se comporta conforme a las normas del grupo? Se le expulsa, se le excluye. Entonces, no es necesario que haya una autoridad, un elemento superior, para que uno se comporte de una manera determinada. Esa coacción que se está dando ahí es una coacción de carácter horizontal. Mientras que hay ocasiones en donde la coacción viene de una autoridad superior, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este señor que se parqueó, por ejemplo, en línea roja, resulta que no se encuentra al mismo nivel que el oficial. El oficial ejerce autoridad y ese oficial ejerciendo autoridad es el que va a hacer que este señor se comporte de una manera determinada. Este señor se quiere quedar parqueado ahí, el oficial le va a decir, no, 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 usted no se puede quedar ahí. Entonces, el señor va a subirse a su automóvil y va a seguir conduciendo, no se va a estacionar. Ese señor lo está haciendo no por voluntad, sino por coacción. Entonces, hay una coacción ahí. Pero esa coacción no es de alguien que está al mismo nivel que él. Es una coacción de alguien que se encuentra en una situación de superioridad. ¿Por qué? Porque es autoridad. Entonces, la coacción ahí es de carácter vertical. La coacción, entonces, puede ser de dos tipos. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Horizontal, horizontal cuando es ejercida por personas que se encuentran al mismo nivel que nosotros. Personas que están al mismo nivel que nosotros hacen que nos comportemos de determinada manera. Eso es una coacción horizontal. Y en otras ocasiones, nosotros nos comportamos de cierta manera porque hay una autoridad que nos lo está imponiendo. Entonces, ahí la coacción es de carácter vertical. La coacción puede ser horizontal o vertical. Ahora, algo más que podemos decir con este tema de la aceptación del derecho es que, como hemos dicho, ¿verdad? Nosotros nacimos en un ambiente normado. Nos fueron orientando en ese ambiente normado. Crecimos en ese ambiente normado. Fuimos aprendiendo las normas desde bebitos hasta ahora, a la edad que hemos llegado. Entonces, ¿y qué ha pasado? Pues, lo que normalmente se nota es que aceptamos las normas. Y como aceptamos las normas, nos comportamos conforme a ellas. Nosotros aceptamos que cuando entramos a un lugar, tenemos que saludar. Y como lo aceptamos, cuando llegamos a un lugar, saludamos. Nosotros aceptamos que cuando alguien nos hace un favor, tenemos que decir gracias. Como lo hemos aceptado, cada vez que alguien nos hace un favor, decimos muchas gracias. Entonces, como nosotros lo normal, lo general, es que aceptamos las normas, lo que debiéramos esperar es que nos comportemos conforme a ellas. Y si nos comportamos conforme a ellas, eso es lo normal, que eso es lo que más podemos esperar, un comportamiento conforme a las normas, entonces podemos presumir que somos inocentes. El principio de presunción de inocencia nace de ahí, nace de creer que todas las personas hemos crecido en este ambiente normado, hemos aceptado las normas y, por tanto, nos comportamos conforme a ellas. Eso es lo común, eso es lo que más pasa. Por eso se presume que somos inocentes. Es más posible pensar que una persona es inocente a que es culpable. ¿Por qué? Porque en general lo que más existe es la aceptación. Lo que más existe es el conocimiento y la aceptación de las normas. Por eso tenemos el principio de presunción de inocencia. ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos vamos a quedar acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las personas que tienen pendiente su examen extraordinario? El viernes, por favor. El viernes no voy a dar clases, no vamos a avanzar en el contenido. Voy a atender a las personas que tienen examen extraordinario. En este mismo canal, en esta misma sesión. En vez de entrar a clases, van a entrar al examen. Entonces, a todos aquellos que han solicitado su examen extraordinario, por favor, el próximo viernes se presentan acá, en MIT, y vamos a hacer el examen. Los demás, pues, pueden tomarse libre la tarde, la noche, ¿verdad? Porque ese día solo voy a atender a las personas que tienen examen extraordinario. ¿Alguna duda? No le digo, claro, muy amable. Gracias. No hay dudas. Muchas gracias a ustedes por su atención. Se cuidan. Feliz.